mitos nórdicos mitos nórdicos, nos introduce al mundo de los mitos nórdicos donde conoceremos el origen del mundo desde la perspectiva de los dioses de Asgard cuando no había nada y como un gigante dio origen a los primeros dioses como el hidrassil conecta los nueve mundos el como consiguió Dean, el padre de todos, su bien más preciado, el conocimiento y también como perdió el ojo vamos a conocer a Thor y la forma en la que obtuvo el Mjölmir, su famoso martillo y como es que Loki, el taimado hermano de Odín e hijo de una giganta estuvo involucrado en eso y en otras muchas cosas sabremos de los tres hijos de Loki, Jormungandr, la serpiente de Midgard, Hel, la soberana de los muertos que mueren sin gloria y Fenrir, el lobo más grande y poderoso de los nueve mundos, entre otros relatos incluyendo el Ragnarok, el fin de los nueve mundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!